Al traspasar la membrana nos encontramos dentro de la célula. Aquí, cada estructura tiene su función. Estas burbujas verde oscuro son fábricas en las que las moléculas mensajeras construyen las enzimas que controlan la química de la célula. Las mensajeras reciben instrucciones que parten del interior del núcleo, el corazón y cerebro de la célula. Las instrucciones de cómo hacer que funcione una célula y de cómo crear otra están ocultas ahí. Encontramos un túnel, un poro nuclear, un acceso al sancta sanctorum biológico. Estas cadenas tan complicadamente enrolladas en espiral son ácidos nucleicos, DNA. Todo lo que es necesario saber sobre cómo se hace un ser humano está codificado en el lenguaje de la vida, en la molécula del DNA. Esta es la doble espiral del DNA. Una máquina que tiene unos 100.000 millones de partes móviles llamadas átomos. En una molécula de DNA hay tantos átomos como estrellas en una galaxia típica. La secuencia de nucleótidos, que aquí aparecen en brillantes colores, es todo lo que ha pasado de generación a generación. Si se cambia el orden de los nucleótidos, se cambian las instrucciones genéticas. El DNA debe desdoblarse con extrema fidelidad. La reproducción de una molécula de DNA comienza con la separación de las dos espirales. Esto es llevado a cabo por una enzima que las desenrosca. Como una herramienta de precisión, esta enzima que aparece en azul rompe los enlaces químicos que conectan los nucleótidos y junta las dos espirales del DNA. La enzima actúa a lo largo de la molécula hendiendo el DNA a medida que baja. Una espiral copia a la otra supervisada por enzimas especiales. El citoplasma del interior del núcleo contiene muchos nucleótidos libres. La enzima reconoce al nucleótido que se acerca y lo coloca en su sitio, reproduciendo otro eslabón de la doble espiral. Cuando el DNA se reproduce en una de nuestras células, se suman cada segundo algunas docenas de nucleótidos. Miles de estas enzimas pueden estar actuando sobre una molécula dada de DNA. Cuando llega un nucleótido que no encaja, la enzima lo rechaza. A esto se llama corrección de pruebas. En los raros casos en que existe error en la corrección de pruebas, el nucleótido erróneo se adhiere. Se ha producido un pequeño cambio casual en el mensaje genético. Ha tenido lugar una mutación. Esta enzima es una molécula bastante pequeña, pero recoge nucleótidos y los coloca en el orden adecuado. La enzima sabe corregir. Es responsable de manera decisiva de la reproducción de cada célula y de cada ser vivo de la Tierra.